Los trabajadores campesinos de Oruro se van a sumar al bloqueo nacional desde las 00 horas de este jueves. La Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Oruro y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Siza anunciaron que de acuerdo a sus estatutos se van a sumar a este bloqueo en defensa de todos los bolivianos. Mencionaron que estos bloqueos serán de forma indefinida ante la traición del gobierno de Lucho Arce. Muy buenas tardes a todas nuestras organizaciones sindicales, también a las hermanas marcolinas. Saludamos desde aquí, desde el departamento de Oruro, a todos nuestros hermanos de los nueve departamentos. Por el motivo de que estamos, nos encontramos en una situación muy crítica, donde verdaderamente este gobierno ha enorme. Nos da a nuestros hermanos de las provincias y ha sido también de la ciudad. Por todo esto es que no hay combustible, no hay gasolina. Los hermanos en áreas rurales ya no tienen para trabajar con sus factores. No hay gasolina, no hay diésel. Por ese motivo, el departamento de Oruro nos declaramos en estado de emergencia. Por tanto, vamos a asumirnos inmediatamente a un bloqueo que el mecanismo desde 0 a 2. y vamos a asumirnos en este objetivo que va a dar nuestro secretario. Adelante, el nuevo secretario. Muchas gracias, hermano, amigo departamental. Y ahora, siempre tomando en cuenta que el pueblo boliviano y las organizaciones sociales de todas las provincias, de los nueve departamentos, pues, siempre en estado de emergencia por las acciones del gobierno de Oruro, es que me voy a permitir, como departamento de Oruro, dar lectura al instructivo del bloqueo nacional indefinido de caminos. Por tanto, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, en apego al Estatuto Orgánico, conforme determinan nuestros principios históricos, de lucha hacia nuestra patria y a no clavicar en la cena de nuestro camino, del proceso de cambio, en el marco de nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 8, dentro de su, tener de suma camana, vivir bien, y andalecó, vida armoniosa. Debemos de seguir construyendo nuestro proceso de cambio, que tanta lucha costó a nuestros antepasados, en contra del neoliberalismo, en nuestro estado multinacional de Bolivia. Oruro que instruye artículo único a toda nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, de las 16 provincias, que desde las 0 horas de fecha 17 de octubre del año 2024, junto a sus ejecutivos provinciales, centrales, subsechales, de forma inmediata, en salir al bloqueo nacional de caminos de forma indefinida, de manera orgánica y disciplinada, hasta lograr las demandas y objetivos del pliego presupetitorio presentado al gobierno nacional que nos ha traicionado al pueblo boliviano, hasta concretar nuestra lucha, de acuerdo al pliego que ya mencionado anteriormente, declarado en el ampliado del Estado Mayor del Pueblo. Es dado, la misma es dada en el departamento de Cochabamba, a los 12 días del mes de octubre, en el municipio de Sacaba. Firma el ejecutivo departamental, y su cuerpo directorio. Eso es todo, señor ejecutivo. Muy buenas tardes, en este momento, saludar a este medio de comunicación, también saludar a los nueve departamentos de Bolivia, como departamento de Ururú. Nos declaramos para salir al bloqueo desde 0 horas. ¿Por qué? Porque las razones que estamos viviendo, sufriendo con mujeres, en todas las áreas rurales, por falta de combustible, y también por arsatanaza familiar. Las mujeres de verdad, nosotros sabemos, y también reclamamos, de la falta de dolor, pero por este reventán, el gobierno central, realmente nos está haciendo sufrir. Por eso, las organizaciones sociales, hemos decidido salir a la carretera, a un bloqueo indefinido, pero, que no nos, si no soluciona, de verdad, si no tiene ganas de trabajar, si no tiene, vamos de, solucionar, de verdad, que se vaya, que se vaya el gobierno central, con sus ministros prevendales, que se vaya, si no tiene capacidad de gestionar, que no tiene ganas de trabajar, con el pueblo boliviano, con los pueblos, con los hermanos campesinos, entonces, que se vaya, que se retire, de una vez, en eso vamos a decidirnos, hemos decidido, realmente, como hermanos bolivianos, que hemos sufrido, nos ha costado la lucha, pero, hemos sido engañados, a este extremadamente, hemos confiado, pero, como nos está pagando, realmente, eso quisiera decir, a todo pueblo boliviano, muchas gracias, ¿Qué libra del wonderful aburro? ¡Sí! ¿Qué libra el wonderful sacancias sociales? ¡Sí! ¿Qué libra el partido nacional? ¡Sí!